Proan Training, episodio 64. Hoy hablaremos de cómo elegir un buen opreno. Hola a todos y bienvenidos al podcast de Proan. Mi nombre es Rafael Buxiero, creador de Proan Training. Y estamos acá para hablar de entrenamiento, fisiología, tecnología y lo último en material de entrenamiento. Bueno, hoy martes 30 de septiembre, hemos empezado la temporada. Y tengo el gran honor de presentarles a Jordi Gilué. ¿Qué tal? Bienvenido aquí al podcast de Proan. Bueno, nos hace ilusión porque queremos a nuestros podcasts empezar a incorporar materiales, que nos empiecen a contar otros profesionales a nuestros deportistas cómo poder elegirlo. Y hoy, como hemos seleccionado a ti, para que nos hables de qué es un traje de neopreno. Y vamos a ir introduciendo en esto para los triatletas, los nadadores. ¿Qué nos podría decir? ¿Qué es un traje de neopreno? Bueno, en principio un traje de neopreno, dicho así sencillamente, es un traje que nos va a proporcionar flotabilidad y protección térmica. Vale. ¿Sí? Sencillamente, básicamente, es eso. Claro, lo que pasa es que si después lo adaptamos a diversos deportes, la utilidad no es la misma para un surfista que para un submarinista, que para un nadador o un triatleta. Entonces, nosotros, si nos centramos en la natación, que es nuestro caso, entonces lo que vamos a buscar es esa protección térmica, evidentemente, esa flotabilidad y, sobre todo, y muy importante, unas mejores prestaciones en el agua. Un neopreno siempre, por lógica, nos va a hacer nadar más rápido y mejor que sin neopreno. Mire, acá tengo una pregunta importante, porque a veces los atletas tienen un neopreno que se lo compraron sin medir o en decatlón, o llevan cinco años, y me dicen, no, claro, es que a mí el neopreno me empeora. O sea, eso no debe ser. A lo mejor es que la selección del material no es la adecuada o ya ha cumplido su vida útil, pero si te lastra es porque ahí mal vamos. Correcto. O sea, que siempre te mejora, te tendría que mejorar. Siempre debería mejorarte. Lo que pasa es que comprarse un traje de neopreno es comprarse unos zapatos a medida, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que evaluar el nivel de natación que vamos a tener, tenemos que evaluar qué uso le vamos a dar, no es lo mismo para unas distancias cortas movernos en un triatlón, distancia olímpica de uno y medio, que una persona que se dedica a hacer travesías de larga distancia, evidentemente, las prestaciones. Y después, el biotipo que tenemos, la flotabilidad como la tenemos, no es lo mismo un chico que una chica, por tema de patrones y porque la flotabilidad, como bien tú sabes, por la distribución de la grasa y la densidad, o sea, es distinta en un hombre que en una mujer. Entonces, tenemos que adaptarnos al neopreno que nos va bien a nosotros, que no tiene por qué ser el mismo que le va bien a nuestro amigo o al pro que vemos en un canal de TikTok. Y aquí recomiendas entonces tomarse en serio la búsqueda, no comprar porque es bonito, no comprar por internet sin probarlo, o porque viste un descuento y ya está. Porque me pasa que a veces viene acá a entrar, uh, mira lo que me compré, y le va grande, le hace bolsa, y ha gastado dinero y luego ese material igual no era para él. O sea, que hay que tomarlo en serio. Vale, ahora te iré preguntando para que nos vayas dando esos tips o esas recomendaciones. Bueno, una vez que elegimos con criterio ese neopreno, ¿nos recomiendas cuidarlo de alguna manera o lo enrollo y lo dejo ahí en el invierno tirado? No, mira, esa es otra cosa que debemos, un neopreno hay que cuidarlo de la misma manera que cuidamos la mecánica de nuestra bicicleta, ¿sí? Entonces, hay una cosa muy básica y es después de cada uso, desalarlo, porque entendemos que vamos a nadar en mar. Hay gente que nada en pantano, no haga dulce, pero entonces la sal es un gran enemigo de la duración del neopreno, porque lo reseca, después va a hacer que se agriete más y demás. Entonces, sobre todo, después de cada uso, desalado y secado. Siempre recomendamos secarlo al revés, es decir, la parte licrada, dejarla por fuera. ¿Por qué? Porque la parte licrada es la que está en contacto con la piel. Va a ser la que, si no está bien cuidada, nos va a hacer rozaduras, nos va a hacer irritaciones. Otro consejo muy importante es que, si le damos un uso intensivo, hay que lavarlo como mínimo tres veces por temporada con agua y jabón. ¿Por qué? Porque dentro de un neopreno, no nos da la sensación, pero sudamos mucho. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande, estamos yendo a pulsaciones muy altas, por lo tanto, estamos sudando. Y el neopreno transpira, evidentemente, es un trozo de goma que llevamos. Entonces, lo que hay que hacer es, con un jabón neutro, totalmente neutro, sumergirlo en agua a 25-30 grados, un agua tibia, dejarlo sumergido en ese agua, no hace falta frotar, no hace falta nada. Sacarlo, enjuagarlo bien y dejarlo colgado siempre del revés. Y pregunta tramposa, ¿lo dejo a los rayos del sol? No, gran enemigo. Porque a veces hacemos el treno en la playa y lo veo que lo pone a los rayos del sol, no, que se seque el neopreno. Y encima, con agua salada, o sea, ya lo bordamos para que... Sí, lo matas. Y por eso insistimos mucho en darle la vuelta siempre, igual que he guardado yo. Mi consejo es guardarlo siempre en casa, plegado, de una manera... Nosotros lo que hacemos es enrollarlo, porque al enrollarlo no le dejamos marcas. Lo enrollas como si fuera un canalón y no le dejas marcas. Y por si ha quedado un poquito de humedad, siempre la parte de dentro por fuera, para que no pueda desarrollar hongos, para que... Otra cosa que esto lo he visto yo en triatletas es el sabio consejo, que para nada lo es, que es ponerse aceite Johnson por el cuerpo, para poderlo sacar más rápido. Vale, eso es un derivado del petróleo. El derivado del petróleo, aunque los neoprenos, no todos, hoy empezamos, después lo hablaremos, derivan del petróleo. Si tú le metes un derivado del petróleo a un neopreno, te lo estás cargando también. Ah, mira, eso era algo que, por ejemplo, no sabía y nos poníamos para sacarlo rápido. Entonces, pregunta, ¿para sacarlo rápido nos ponemos algún producto? Hay productos específicos y después, sobre todo, sobre todo, mucha práctica. Vale, ok, ok, mucha práctica. Mucha práctica. El tema es que el aceite Johnson nos va a dar, nos va a dejar una capa de grasa dentro del neopreno, ¿vale? Que puede desarrollar hongos, puede desarrollar... Ah, vale. Y eso no lo sabíamos. Y luego, tips, el reloj y el chip para que salga rápido, porque a veces he visto en transiciones que se quedan atascados acá o acá. Entonces, lo que tenemos que poner, ponerse un neopreno, hay que hacerlo con muchísima calma. Nos lo podemos quitar en segundos, no hay problema, pero ponérselo, hay que ponérselo con mucha calma. Mi consejo es hacerlo con unos calcetines, sencillamente y llanamente, o unos guantes de estos de lanita, sin más. Vale, porque sí que he visto mucho, y esto se ha utilizado durante mucho tiempo, el tema de los guantes de plástico y demás, pero si estamos por reducir el plástico en nuestra vida, no vamos a gastar cada vez que vamos a nadar unos guantes de plástico. Aparte, es mucho más útil. El calcetín me gusta, me gusta. El calcetín es un tip muy tonto, pero extremadamente plástico y con el que nunca vas a marcar un neopreno, nunca vas a marcar un neopreno con un calcetín y lo vas a poder coger con fuerza, tirar de él y no vas a marcar el neopreno. ¿Y cómo recomiendas el reloj y el chip para quitarlo? Yo recomiendo tomar paciencia para ponértelo por dentro. Por dentro el reloj, muy bien. ¿Por qué? Porque así, porque si no, cuando lo vas a sacar, inevitablemente se te va a quedar trabado. Inevitablemente. O eso, o eso, o en la transición, quitártelo y ponerlo en un soporte que te lleves en la bici. Pero si no, tomarte la paciencia, porque es paciencia, a la hora de ponerte el neopreno, ponértelo por dentro. Vale, ok. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de zona 3, porque bueno, cuéntanos tú. Eres nadador, estás en la parte de la empresa Zona 3. ¿Nos podrías comentar cuál es su historia, por qué nació la marca y qué tiene para ofrecer a los usuarios? Pues mira, Zon3 es una marca que nace en el 2007 de la mano de James Luke, que es el actual dueño de Zon3. James Luke en aquella época es un universitario que estudia ingeniería y que es triatleta de élite en el Reino Unido. Y él viene, llega al triatlón desde la natación. Su deporte de infancia, él es nadador, un buen nadador además. Y entonces él llega al triatlón y se da cuenta de que los trajes que él tiene para nadar en ese momento no le convencen, no le gustan. Y él cree que son un lastre más que el que es nadador, que nada mejor sin neopreno que con neopreno. Pero claro, debes pensar que en las aguas frías en el Reino Unido... Debe ser un tocho neopreno ahí. Entonces él, a partir de ahí, como un proyecto de final de carrera, empieza a desarrollar un neopreno de natación que cumpla las expectativas que él espera y quiere. Y entonces, a partir de ahí, nace el primer neopreno banquist como solo un proyecto de final de carrera de ingeniería. Sí. Y se mete de lleno porque confía en la fabricación. Vale. Y a partir de ahí, empieza todo un desarrollo de marca, buscando las máximas siempre prestaciones. Él innova mucho. Los trajes neopreno Zon3 son trajes que tienen muchos paneles. Hasta ese momento, los trajes de neopreno eran, como digo yo, como un pijama. Tenían una forma y ya está. Y entonces él empieza a innovar mucho y despierta el interés de otros atletas de élite por esos neoprenos. Y a partir de ahí, se desarrolla de una manera muy rápida y más que nada entre atletas de élite que se empiezan a interesar por esos neoprenos. ¿Y por qué una persona debería elegir Zon3? ¿Cuáles son los beneficios? Porque ahora, por ejemplo, hay diferentes marcas, pero ¿qué crees tú? Zon3, y eso es así, siempre va un pasito por delante en cuanto a tecnología. Eso es muy bien. La pasión y esa obsesión que tenía James por dar siempre una vuelta más sigue viva, sigue vigente. Entonces, por ejemplo, hoy en día encuentras en un Bankish, que es un tope de gama, en cuentas tecnología que se ha desarrollado por parte de las marcas de fabricación de neopreno, cuando hablamos de neopreno no hablamos como un traje, sino como el material, la materia prima, tecnología que solo está utilizando, se ha desarrollado al lado de una marca como Yamamoto, y que Yamamoto solo está utilizando en neoprenos Zon3. Eso es una característica que a mí me llamó la atención de la marca y también va alineada bastante con los valores de prueba en eso, de innovación, de tecnología, de ser disruptivo, de siempre estar un paso por delante, y yo creo que acá el principal beneficiario siempre es el usuario, porque está a la última, a la última de la innovación. Bueno, ahora cuéntame, zona 3, ¿qué modelos tienen para ofrecer al mercado? Así, luego vamos hablando de que en función del modelo, qué características reúnen, así la gente tiene la posibilidad de probar alguno de ellos. Cuéntame. Actualmente la gama la empieza por arriba en Bankish, que es el book insignia, siempre lo ha sido. ¿De acuerdo? Si bien es verdad que ahora hay un Bankish Limited Edition, ¿de acuerdo? Pero bueno. ¿Y ese Bankish es para atletas de alto rendimiento? ¿Para quién lo recomiendas? Bueno, Bankish es un producto para gente que tenga un buen nivel de natación. Sí. ¿Que se mueva en qué ritmo más o menos? ¿Para nadar entre 1,20 y 1,10? Sí, por debajo de 1,30 segurísimo. Vale. O sea, la gente que va por debajo de 1,30 competición le puede sacar... Le puede sacar un buen rendimiento a un Bankish. Bankish lo que tiene es que estamos hablando de un neopreno que en la parte de los hombros estamos hablando de un milímetro. ¿Vale? De un milímetro de neopreno Yamamoto 40 SS. Y eso le hace que sea más flexible. Es extremadamente flexible. Además, una característica y una de las exclusivas que tienen en registro los trajes neoprenos Onsi es que lleva una pieza que empieza aquí y acaba aquí. Viene por todo el pecho y por toda la espalda. Con lo cual no hay costuras. Al no haber costuras es extremadamente ligero y extremadamente flexible. Después, en los brazos estamos hablando de tres décimas de milímetro. O sea, un milímetro dividimos entre 10 y nos quedamos con 3. O sea, es una telita. Y después lleva paneles, unos paneles de sensibilidad. Uno de los grandes problemas que tenemos, los que venimos del mundo de la natación, es que cuando nadas pierdes sensibilidad. Cuando pierdes es como si corriéramos a ciegas. Entonces, esa sensibilidad en el agua a nosotros nos hace perder capacidad para coger agua y demás. Entonces, esto lleva unos paneles aquí que lo que hace es que tú sientas el agua. Y si tú sientes el agua, cuando tú coges agua... Eso para nuestros oyentes que igual no son nadadores, no saben de lo que hablamos. Pero él se refiere a que como nadador, aquí tienes mucha sensibilidad y notas el ritmo. Pero al ponerte el traje de neopreno, pierdes esa sensibilidad. Pero gracias a estos paneles puedes notar esa vibración del agua. Puedes notar esa sensibilidad. Qué bueno. Sientes el agua después. Otra cosa que tienen exclusiva desde hace un par de años el modelo Bankish es el Bioruver. El Bioruver es un sistema, es un tejido específico que solo es un cuadrito así de pequeño y que va aquí en los cuádriceps. Que está desarrollado por Yamamoto, el fabricante, que es el fabricante número uno de neopreno en el mundo junto con Zon3. Y que solo utilizan exclusivas on 3, que es un material capaz de captar los rayos infrarrojos, de acuerdo, de la luz solar, ¿vale? Concentrarlos e introducirlos dentro del neopreno. Con lo cual, cuando hacemos la transición de nadar a bicicleta, nuestra musculatura está preparada, reduce el ácido láctico y está preparada para cambiar de esfuerzo. Qué bueno. ¿Vale? Porque le da un calor extra por los rayos infrarrojos. Otra cosa que tiene este neopreno es que dentro de la parte toda del pecho lleva un recubrimiento de titanio. Eso hace que, aunque sea muy fino, el recubrimiento de titanio nos va a hacer reflejar el calor interno del cuerpo y, por tanto, vamos a tener una capacidad térmica superior para lo que sería lógico para un traje tan fino. Ok. Y, por ejemplo, alguien que nada en dos minutos o a más de dos minutos, pero cree que cuanto más caro mejor, ¿le recomendaría así este? No, no le recomendaría. ¿Por qué le perjudicaría? Es un tema de flotabilidad. Vale. Vale. Yo también he oído hablar mucho de trajes boya, trajes que flotan, bueno, no sé. Un traje ni es bueno que no flote, ni es bueno que flote en excesivo. Porque cuando flota en excesivo, sobre todo le meten mucha flotadilla en las piernas, lo que hacemos es que, sin pensarlo, para compensar ese exceso de flotabilidad, vamos a levantar la cabeza. Ah. Cuando levantamos la cabeza, vamos a ir frenados, evidentemente, y aparte vamos a salir de la natación con las cervicales hechas polvo para meternos en la bici, que precisamente no es un sitio agradable para las cervicales tampoco. Entonces, lo que hay que buscar cuando nadamos a un ritmo no muy alto es un neopreno que nos dé un plus de flotabilidad, pero repartida de una manera sensata. Es decir, caderas, ¿vale?, mitad de la pierna y la parte del pecho. Claro, porque el brazo igual necesita flotabilidad, si esto va abajo, ¿no? Claro, no, sí, por eso, no, lo que necesitas, a mí también me han preguntado mucho por el tema de los neoprenos, por ejemplo, sin mangas, ¿vale? En neoprenos sin mangas siempre es algo más lento, porque los recubrimientos con los que se tratan los neoprenos on three son recubrimientos muy específicos que lo que aumentan es que tengas, que el neopreno tenga la mínima absorción de agua, o sea, le tapa todo el poro para que no tengan nada de absorción, por tanto, cuando salen del agua no sean pesados, ¿de acuerdo? Y después que tengan un mayor deslizamiento dentro del agua. Ah, qué bueno. Y por eso el brazo debe ir cubierto para tener un mayor deslizamiento. Ah, vale, vale. Ok, ahora vamos al segundo modelo, ¿cuál sería? Por debajo tendríamos Aspir, ¿vale? El Aspir es un neopreno de enormes prestaciones, de hecho, comparte mucha tecnología con Bankish, y podríamos decir que es un Bankish prácticamente de hace como cuatro años, tres, cuatro años, o sea, estamos en el tope de tecnología de hace tres, cuatro años, ¿vale? Pero siendo un modelo tope de gama, porque lo es, sí que es un modelo apto para alguien que dice, yo no tengo problema en gastarme dinero, no soy un buen nadador, pero quiero las máximas prestaciones. Ok. Ese sí, ¿por qué? Porque tiene un milímetro y medio en los hombros de este sistema panelado que es todo un milímetro a un milímetro y medio, vale. Y pasamos a otro tipo de neopreno, ¿vale? Que es, es que está feo decir que es un poco menos elástico porque es extremadamente elástico, de hecho, yo conozco una persona que con ese neopreno hizo el canal de Mallorca menor que a 42 kilómetros, o sea, que prestaciones tiene de sobras. Lo que pasa que sí que es verdad que tiene un plus de flotabilidad respecto a un Bankish que nos va a dar un neopreno de máximas prestaciones, pero más apto para un nadador no tan bueno y que no tiene problema en comprarse el mejor material. Y ¿cuál es la vida útil de un neopreno? ¿Cuánto te dura si lo cuidas aproximadamente? La vida útil de un neopreno puede estar tranquilamente en unos cuatro años, ¿vale? Y un neopreno va a morir siempre, en principio, hablamos de un neopreno que esté bien cuidado, ¿eh? Porque a nosotros nos llegan neoprenos para reparación que están, que parece que los haya cogido y dar dos manos tijeras, ¿vale? Sí, o que un tiburón lo haya mordido todo. Sí, destrozado. Se dice, no, es que se me ha roto. No, es que lo has roto tú al ponértelo. Entonces, un neopreno bien cuidado puede durar tranquilamente cuatro, incluso cinco años. ¿Por dónde va a morir siempre un neopreno? Va a ser por la zona de los hombros, porque tiene mucha incidencia el sol, porque es donde más estira, es donde más fino es y el neopreno se va resecando y se va agrietando. Van saliendo unas pequeñas grietas, ¿vale? Que eso es irreparable. Y una pregunta técnica que me ha pasado. Imagínate que un triatleta se compró un neopreno súper guay, pero fue padre y lo dejó cuatro años guardado en el placar y se lo regala a alguien. No se usó mucho, pero lleva muchos años guardado. ¿Qué tal queda de prestaciones? Se reseca. El neopreno es una goma y la goma se reseca, ¿vale? El plástico se reseca. Esto pasa a veces, ¿no? Que cualquier cosa que tenemos en una terraza, un soporte de plástico para una maceta y un día se rompe. ¿Por qué? Porque los rayos rubas se lo cargan todo. Entonces, ese plástico, aunque esté guardado, va a ir resecando y va a aparecer. Y entonces, tú lo ves y está nuevo, pero entonces resulta que al cabo de seis usos, ya se ha agrietado por todos lados. Y es por eso. Vale. Y el último motivo para la gente, antes de seguir hablando de los modelos, ¿cuándo le recomendarías tú que la persona ya tiene que cambiar su neopreno? ¿Cómo se puede dar cuenta? Es por lo que te digo. Y siempre partiendo de la base, de un neopreno bien cuidado, que no está roto porque lo hemos roto por la costura de tirar y demás. Esos hombros se van a ir agrietando cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que al final llega un momento que hay más grietas que neopreno. Ok. ¿O no puede ser que coja más agua o que no te quita más? No, lo que pasa es que entonces llega un momento que el neopreno, como está tan agrietado, cuando te metes dentro del agua, lo que hace es absorber agua hacia adentro. Pierde su permeabilidad. Entonces, se llena de agua. Y tú vas nadando y vas dentro de una bolsa de agua. Ok. Lo entiendes enseguida. Vale. Bueno, ahora hemos visto dos modelos. Sí. Cuéntame el otro modelo que tienes. Bien, por debajo estaríamos en Vision. Vale. Siempre, esto no lo hemos dicho, pero siempre hay modelo para hombre y modelo para mujer. Ah, no sabía. Es un buen detalle eso. Y, muy importante, los modelos de hombre y de mujer no solo cambian en el color y en la forma, porque tienen de cintura, pecho y demás, sino los paneles de flotabilidad son distintos. ¿Por qué? La flotabilidad en el cuerpo de una mujer es distinta al cuerpo de un hombre. Nosotros flotamos menos de cadera y de piernas que una mujer, porque nuestra distribución de grasa es distinta a la de ellas y nuestra densidad ósea generalmente es mayor que la de ellas. Por tanto, una mujer que se ponga un traje de neopreno de hombre, aparentemente le puede quedar bien, pero le va a tener una excesiva flotabilidad en la cadera de las piernas. Está bastante bueno eso. Una cosa que también quería comentar, que vosotros nos mandaron traje de neopreno, uno a mí y a Bercho, que es la otra CEO de Proam, y estamos encantados. Incluso Bercho participó en el teatrón del Tebre, lo estrenó ahí y salió la primera mujer de la general cuarta y ella venía nadando con un jet y estaba enamorada ahora con el vuestro. Bueno, la verdad que las prestaciones son buenísimas. Espectacular. Y bueno, cuéntame más del Visión. ¿Qué características tiene? ¿Por qué? ¿Cómo elegirlo? ¿Por qué? Es un neopreno extremadamente ligero, ¿vale? Con un precio muy razonable y unas buenísimas prestaciones. ¿Es el que más venden o uno de ellos? Uno de ellos, sí. Es aquella persona que dice, vale, yo me voy a gastar un dinero en un traje, quiero un buen traje, pero no quiero perder la cabeza, ¿no? Visión. Ok. Además, ya te digo, es Visión la gente cuando lo coge y dice, uy, qué ligero, qué poquito pesa. Además, es un neopreno que conserva, es el último, digamos, empezando por arriba, que conserva este sistema exclusivo de panel único que va de hombro a hombro por pecho y espalda y después trabaja con unos paneles que en ese precio no es nada habitual, unos paneles de neopreno aeródromo, que es un neopreno en caderas que tiene, es como un panel de abeja, ¿vale? Si lo cortáramos, lleva unas cámaras, unas celdas de aire dentro, que lo que nos da es que en 5 milímetros tengamos mucha más flotabilidad que en un neopreno convencional de 5 milímetros. Ah, qué bueno. Por tanto, vamos a tener una muy buena flotabilidad, una muy buena elasticidad, porque vamos a ir con Yamamoto de un milímetro y medio en los hombros y el sistema este de una sola pieza. Vale. Y una cosa, para poner un poquito en situación, más o menos los precios, nos podrías comentar a grandes rasgos, porque hay gente que igual nunca se compró un neopreno y no tiene ni idea de valores que estamos hablando. Un tope de gama, estamos hablando de 849 euros de PVP, ¿vale? De PVP, un Bankish. En un Aspir estamos hablando de 599 y en un Vision estamos hablando de 499. Vale. Actualmente, otro de los puntos fuertes, y esto que hablábamos de la innovación constante y demás del Vision, es que el Vision actualmente se está fabricando en un material que se llama TerraPren, ¿vale? Que es un material que es un neopreno que está hecho sin derivados del petróleo. Es un neopreno que la huella de CO2 que se deja en su fabricación es infinitamente menor que la de un derivado del petróleo, porque está derivado del caucho, del caucho natural. Además, los cauchos que se utilizan tienen un seguimiento para que no haya explotación de trabajadores y demás detrás, o que sea extraído de manera ilegal, que eso pasa en muchos sitios, ¿vale? Es como un caucho limpio, por así decirlo, ¿vale? Y ese neopreno, después de su vida útil, es biodegradable en 522 días. Muy bien. Y ahora, para ir cerrando, sé que hay más modelos, pero las personas tienen la posibilidad ahora de poder probarlos, ¿no? Porque vamos a hacer un evento de manera conjunta para el Challenge Triatlón Barcelona este sábado 7 de septiembre, y toda la gente que está escuchando este podcast tendrá la posibilidad de que todo lo que has comentado poder contrastarlo, poder probarlo. Vamos a hacer un evento de aguas abiertas, ¿qué modelos traerás? Todos. ¡Ah, buenísimo! Todos, todos porque, bueno, tú sabes que a mí me gusta mucho hablar de natación y de mi pasión, y lo que intento siempre es hablar con cada usuario, con cada persona, no es que la gente me diga, dame una talla tal, y no, no funciona así. Yo hablo con cada usuario, miro que sea su talla correcta, porque esa es otra característica de Sun3, que es la marca que más tallas tiene, porque tiene tallas, tallas medias y tallas por altura. O sea, que entonces encontramos exactamente el neopreno que le avería esa persona. Yo con las medidas de esa persona le doy una talla y te garantizo que no nos equivocamos. Y el neopreno que le haga falta para el uso que le vaya a dar. Bueno, pues será una gran posibilidad de invitar a toda nuestra comunidad. Nosotros vamos a editar este podcast ya para que mañana esté en YouTube en todas las plataformas. Ya tenemos más de 100 personas apuntadas para este evento. Y bueno, también contentos de esta gran colaboración y seguro que en el futuro haremos más contenido específico. Incluso un día te podíamos grabar y traemos un modelo de cómo ponerse un neopreno de manera correcta, tips. Cuando saquen un modelo nuevo, pam, lo presentamos, mostramos las características. Sin problema. ¿Sí? Bueno, Jordi, muchísimas gracias por tu tiempo. Prepárate que el sábado será un día guapo. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Esperamos que hayan aprendido algo nuevo y nos vemos en el próximo episodio.